El caso de Bogotá es lamentable en materia de alimentación de los escolares. Y el ministerio no ha metido más. Allá, aquí en Bogotá no se les dan pechugas de 40 mil pesos a nuestros estudiantes pobres. Aquí les dan lo que alcance. Y la queja constante de los padres de familia es que la alimentación es pésima. Y usted, nada de eso. Recordarle que Bogotá no asigna pechugas a 40 mil pesos porque es la única entidad territorial que tiene estudios de costos por alimentos. La cooperativa de suministro de alimentos de Colombia, COSOACOL, la misma que fue sancionada hace dos años, cambió su nombre y ahora está envuelta en el escándalo de las pechugas de pollo en Cartagena, extendió sus tentáculos a Bogotá, superando los estrictos controlos de una de las entidades más serias del Estado. Yo les voy a rogar que me pongan el video que les entregué aquí a los señores, porque la ministra me dice que es una alimentación de calidad. Mire, ministra, eso es una gaseosa, un chocolisto, un poquito de espaguetis, carne molida, una tostadita y una porción mínima, mínima de verduras. Y eso es hoy. ¿Hoy por qué hoy? Porque hoy es un día especial. Solo cada un día al mes le dan eso. Eso es lo que le dan. Eso es lo que le dan. Mire, doctora, ese es el paquete que llaman los niños tornillo, una gaseosa, un chocolisto, un pedacito chiquito de... No, pechuga no les dieron, lamentablemente. Ese es especial y aquí tengo, me acaba de llegar la fotografía de esto. Eso llama a usted una alimentación nutriente o llenante. Yo diría el niño con la gaseosa, la tostada fría. Aquí tengo, exactamente. Usted lo puede ver, doctor. No estoy diciendo mentira. Eso es lo que le dan a un niño colombiano. Eso. Aquí en Bogotá, donde estuvo el secretario de Educación también. El ladrón es el que roba. Entonces, el que roba es un ladrón. El que roba es un ladrón. Entonces, recordemos que la persona que roba no es una persona buena que roba de vez en cuando.